¡Suscríbete al canal! 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 Para poder empezar rápidamente a mejorar nuestras tropas lo antes posible Otro punto y otra de las cosas que mejoraremos próximamente Y también como digo con bastante relevancia Es el castillo del clan Super clave que nos puedan donar más tropas, más hechizos Siempre da igual el nivel de ayuntamiento en el que estéis Al igual que el cuartel Lo bueno que en ayuntamiento 15 yo no necesito subir un nivel más Ya lo tenemos al máximo Eso sí, los campamentos también van a ocupar un... Creo que un puesto primordial a la hora de mejorar nuestra aldea Al menos en lo respectivo al elixir rosa Pero como digo vamos a mejorar otro nivelito más Nuestro monolito y también nuestra reina arquera El ayuntamiento otro punto más Son 7 millones así que venga vamos a ponerlo Y que se vaya mejorando poco a poco Son 6 días realmente aquí no merece tanto la pena invertir un libro Sino en defensas que ocupen o que tarden y se demoren un poquito más Nuestra reina arquera la ponemos también a mejorar Aunque tenemos los potenciadores por haber subido ahora mismo de ayuntamiento Aunque la tenemos que mejorar lo primero A mí personalmente me gusta mejorar primero la reina Y luego ya dejar lo demás para el rey bárbaro Bueno, vamos a usar otra runa del elixir oscuro Sí, estamos perdiendo 20.000 de oscuro Pero es que si no el vídeo no mejoraríamos nada Y queremos, queremos subir algo más Monolito a nivel 2 Ahí está, lo ponemos a construir Son dos semanas, una verdadera locura lo que se demora por acá Pero bueno, ya iremos gastando libros y cosas similares Bueno, por último vamos a ver ese orden de mejora Que como digo me parece fundamental Da igual el nivel de ayuntamiento en el que os encontréis Yo os voy a contar un poquito mi planificación Para finalizar el vídeo de hoy Respecto a mi ayuntamiento 15 Quiero mejorar el centinela con el elixir rosa Pero cuanto antes creo que voy a poner también la caseta de animales Para intentar el fénix Sobre todo el fénix y el pangolín Que me parecen las mascotas más importantes Los 5 primeros niveles Respecto al oro lo que quiero invertir es Primero en las nuevas construcciones Las nuevas defensas O sea, las torres de hechizos Bueno, pues no sé muy bien dependiendo el diseño Cual pondré Pero tengo que conseguir construirlas cuanto antes Y después una vez que tengamos todos los edificios nuevos Algo que siempre recomiendo de igual el nivel Es que vayáis equilibrando las defensas de mayor importancia Anteherios, ballestas, catapultas, águila de artillería Torres infierno, ¿no? Dependiendo del nivel Pero yo os digo que aquí es el orden más o menos que voy a seguir Dejando para el final los morteros Y también dándole bastante importancia a los teslas Y a las torres de arqueras y torres de magos Pero bueno, no me quiero entretener mucho más No me quedan tampoco demasiados recursos Así que lo vamos a ir dejando por aquí chicos Un buen like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos mañana como siempre en el siguiente Con mucho más Class of Clans Chau! 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 Chau!